¿Qué es la artista escénica independiente? Soy artista escénica independiente en la Universidad de Costa Rica, elaborado en diferentes roles como docente universitaria. Actualmente soy encargada de un proyecto de acción social y además he facilitado procesos de estudiantes. He logrado diálogos entre el lenguaje teatral y el arte de la performance. El arte de la performance lo he utilizado también como herramienta pedagógica y como herramienta de reflexión crítica y como una aproximación a los artismos. Dos de los proyectos en los cuales labora la Universidad de Costa Rica, uno es la colectiva Arte en Mutación. Es un laboratorio de exploración en el arte de la performance y en el cuerpo como espacio de reflexión, de autoreconocimiento y también como territorio. El otro proyecto es Sanemos Rupes Espacios, en la U. Es un proyecto de la Escuela de Arte Dramáticas que está inscrito formalmente en acción social y que busca, entre otras cosas, visibilizar a través de la práctica artística y otras herramientas las diferentes violencias existentes en los espacios de la Universidad de Costa Rica. Que buscan los espacios que les compartimos, los proyectos. Espacios de diálogo, de generar tejido, de generar intercambio. Como el espacio central es el cuerpo, entonces trato que el cuerpo es un espacio de reflexión, de autoreconocimiento, de resistencia y por eso abordamos temas como temas de género, la problemática de las violencias, la transformación personal y colectiva. Busco que las herramientas artísticas no solamente sean algo para ser presentado, sino sean también herramientas para la transformación, para la concientización social y para generar sinergias colectivas. Soy Greta Elméndez Ramírez y soy feminista. ¡Gracias!